Hola amigos, aquí estamos, soy Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, costum pasado perdido de edición definitiva S. Y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos, bueno, saber la triste historia de Michelle, la, la, bueno, de Michelle y Kai. Michelle era una pobre sirena que se quedó esperando a Kai durante 50 años para al final, al fin y al cabo, ver que estaba muerto durante tantos años. Y que no es que no incumpliera su promesa, sino que al final no pudo porque tuvo un hijo y tenía que cuidarlo. Vale, una vez hecho esto en Solalulu, vale, realmente aquí habrán objetos que ahora podemos comprar al derrotar del calamar que son perlas blancas, vale. Si queréis comprar alguno para hacer algún objeto, están bastante bien. Y nada más, ahora vamos a la cara del olvido. Y una vez en la cara del olvido, hoy vamos a conseguir unos objetos, un objeto muy importante. Como veis ya no está Michelle, sino un cofre. Vamos a verlo. Y vamos a cogerlo. Nos dará nada más y nada menos que el arpa de Lorelei. Vale, la tomo en su manos y empieza a tocarla. Si estás leyendo esto... Ah no, que había una inscripción o algo. Me habré marchado ya. Si es verdad lo que me contaste, no lo puedo soportar. Joder. Eres el mejor amigo que tendré jamás. Prometí llevarte al mundo de las sirenas. Utiliza esta arpa y llegarás sin ningún problema. Verás un remolino si navegas mar adentro. Acércate, toca la arpa y su majestad saldrá al encuentro. Dile a la reina que soy feliz y que nadie llore. Estoy con mi querido Kai, el hombre de mis amores. ¿Qué? ¿Se ha suicidado? Quizás volvamos a vernos. Aunque ahora nos digamos adiós. Siempre te llevaré conmigo en el fondo de mi corazón. Vale. Gracias Michelle. El último gran premio que nos han dado, ¿no? El último adiós. Vale, pues la historia es. Ahora que tenemos esto, podemos ir a diversos sitios. Que están bastante guapos, ¿vale? La historia es. Ahora, antes que nada. Ir a Solalulumar. Vamos a ir a un par de islas. Muy importantes. Bueno, antes de ir a Solalulumar. Vamos a hacer una misión, ¿vale? Muy importante. Siendo hacia atrás. Aquí. Vamos a hacer una misión que está justamente en Solalulumar. Y bueno, en las cronoseñas. Ahora creo que tenemos que hacer un par de cronoseñas. Que aún no hemos hecho. Bueno, tres en total. Pero algunas que no podemos hacer. Pero al fin y al cabo son tres cronoseñas. Que aún no hemos hecho. La historia es. ¿Lo vamos a hacer? Ah, pues no. Ah, porque tengo que hablar con la reina. Tengo que hablar con la reina. Un segundo, chicos. No se puede hacer ahora. Por el momentito, ¿vale? Vamos al mar. Y tendremos que hacer la misión un pelín después. Es una misión muy fácil. No os preocupéis. Vale. Pues ahora sí. Vamos a ver un par de eslitas más. ¿Vale? Que son muy importantes. Más que nada importantes por el mero hecho de que ahora. Vamos a volver a hacer uso. Vale. Un momento. Voy a poner a Verónica por Jade. Que por ahora Verónica es la... La... Dream killer, ¿no? Del equipo. Y... Bueno. Digamos que Jade es muy buena para... Para jefes. Por ejemplo. Joder. Lo de la freve de oro. Poneroslo. ¿De acuerdo? No... No hay tutía. Es buenísimo. Y de acuerdo que... Vale. Hemos perdido 750 monedas de oro. ¿Y qué? O sea... Me sudo un poco la polla. Si... Si son enemigos muy poderosos. Realmente. Me los quito encima. Y... Y procedemos con nuestro viaje, ¿no? Vale. Esa es la isla que estamos hablando, ¿vale? Es una isla muy... Muy importante. Muy... Importante. Y nada. Otra. Es que es un asco, tío. Me han matido tres en engaño ilusorio. Ahora... Me meten... Me meten para no realizar ningún tipo de magia. Es que son horribles. Son horribles. Y ya saben que... Que si... Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Bueno, realmente estos enemigos son bastante fáciles. Quiero decir, son... No podemos hacer magia, por supuesto. Es que me dice. ¿Qué pasa? Qué asco, tío. Qué asco. Levanta rocas. Eso es para hacer daño continuo. Se han podido fallar los dos. Si es que... Es una mierda esto. Ah, jesucristo. Tengo una pequeña vaca. Puedo hacerte daño. Vale. Ataque alineo. Eso es el de nueve. Pues no está mal. Vamos a hacer cajada mortal. Y hasta luego. Y hasta luego. ¿Veis? Por no gastar dinero. Esto se... No está ágil. No se agiliza. Es una mierda. Bueno. En el siguiente capítulo seguramente venderé algún equipo que no... No use. ¿Vale? O haré el truco este de... De los... De los tatuajes de tipo duro. Que os enseñé en el último capítulo. Y os volveré a forrar. Vale. Este es el mundo limo. Sí señor. Aquí hay un montón de limos. De toda clase. Limos reyes. Medul limos. Limos curaderos. Limos no sé qué. Limos no sé cuánto. De conchas. Horribles. Es un sitio horrible. Es la peor pesadilla de cualquier limero. Vale. Están estos enemiguitos pequeñitos. Como veis. Limos normales. Limos de estos que ya matamos en Dristendam. Anda que aún no hay pichos. Limos guerreros. Ja, ja, ja. Y bueno. Algunos objetos que están relativamente guachis. Muy guachis. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a coger todos los objetos que hay por el suelo. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Vale. Y ahí arriba hay una zona que está derruida. Ja, ja, ja. Vamos a encontrar una mini medalla. Muy importante. Siempre sabéis que las mini medallas son importantísimas. Y dentro de poco vamos a darles uso. Por lo tanto. Coged las mismas que podáis. Aquí hay reyes limos metálicos. Estos enemigos son dificilísimos. Vamos a intentar matar a uno. Dos. Yo creo que me parten por la mitad de estos enemigos. No es coña. Hostia, qué suerte. Vale, hemos tenido suerte. Exageradísimo, como veis. Exageradísimo. Vale. Lo voy a despertar al cabrón ese. Pero como digo, estos enemigos son duros, 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 duros. De verdad. Vale. Puede ser una multidebilitación. Vale. Hostia. Atacan doble. Ja. No se duerme. Hostia, barrera. Eso sube un montón la defensa mágica. Otra vez con la danzita fogosa. Tengo miedo. Mamá, ayúdame. Vale. Y... Otra multidebilitación. ¡Ay, no! Hostia, puta. ¿En serio? Ha defendido la danza... La danza esta. Qué cabrón. Y semi-curación, tío. Bueno, como veis, es una completa locura. Es devastación. No tiene sentido esto. Estos enemigos. No tienen ningún tipo de sentido. Voy a intentar huir. Y nos bloquean el paso. Seguramente nos maten. Seguramente lo más normal es que nos maten. Porque no es normal el juego este. Esto no tiene... Tiene cero sentido estos enemigos. Tiene cero sentido. Tiene cero sentido. Es que... Es que no... Ni les puedo mirar. Ni les puedo mirar lentamente. Vale. A huir, por favor. Gracias. Vamos a intentar curarnos. Vale. Pero no... No luchéis contra ellos, ¿vale? No vale ni la pena. Ni siquiera vale la pena. Vale. Pues... Como digo... Eh, tío. El golpe múltiple. 100 de vida. Creo que tenían que mirárselo los programadores por algún momento. Vale. Ah... Aquí... Vale. Es abajo. Vale. Pues la historia. Esto ya lo hemos cogido. La mini medalla. Ahora vamos a la punta. Vale. Aquí está. Estos son materiales horribles. Pero bueno. Vamos a cogerlo todo ya que estamos. Y más que nada hemos ido por la mini medalla. Para que veáis los limos estos. Y también pueden aparecer medulimos metálicos. Pero medulimos metálicos ya nos cargamos unos cuantos. Subiendo de nivel. Y si queréis saber cómo... Bueno. Subir de nivel 5 o 6 niveles en cuestión de 5 minutos. Pues tenéis que ver el anterior vídeo. El anterior vídeo. Dos o tres anteriores. De todas maneras voy a hacer una lista de reproducción. Para que veáis todos esos vídeos. Y ya está. Vale. Ahora en centrada. Solalulu. Bueno. Ya hemos hecho esto. Ya hemos visto Solalulu Mar. Vale. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir. Irnos. Vale. Otra vez por el mar. Y vamos a coger un par de cositas. Y bueno. Hemos cogido esto. Está muy bien. ¿Ay? ¿Lo hemos cogido o no? ¿Se me ha olvidado? ¿No he ido? ¿Soy tonto? He tenido un contor circuito. Un segundo por favor chicos. No, no, no. He tenido un... ¿A quién coño le va el casco este enorme? ¿A Eric? Ah, ¿es un material? ¿Es un material? Ah, es un material. ¿Raleza? Ah, lo veas. Es un material raro, raro. Bueno, claro. Es de una corona de limón. Está claro que no hacen algo súper extraño y bueno de cojones. Pero no lo veas. Ah, qué nivel. Centro de Poco seguramente para armaduras metalíquidas o cosas de esas. Las necesitemos. Muy bien. Vale. Ahora vamos a Isla Centralis. Que debe de estar por el centro. Como esta arma, ¿verdad? Vale. Tenemos que ir aquí arriba. Esa es de esta pequeña, no es nada. Lo que es rara de cojones. Ah, que atacan de repente. Sí, sí, sí. Este juego hoy tiene ganas de... Ah, joderme la existencia. Vale. A ver. Sword. Eric observando. Vale. Vamos a hacer incendio mismo. Necesitamos las magias tochas ya. Este juego está para joderme, eh. Menos mal que tengo esta basura. Y vais todo a tomar por el culo, tío. Desde luego, me da bastante igual si tengo que luchar contra estos enemigos y gastar pasta. De verdad. Me han atacado dos veces dos críticos. Por favor, tío. Bueno, estos no quitan tantísimo, realmente. Buah, Sword se ha quedado sin un duro, ¿no? Sin un duro, ¿no? Vale, vamos a ver. No puedo hacer ni tajada ni gastos. Pero bueno, quita bastante vida. Vamos a ver... Incendio. Han subido la defensa mágica, realmente. O sea, no quitamos casi nada. All right. Un poquito de fiebre del oro. Uh, este objeto está bastante bien. Vale, vamos a utilizar la larpa de Lorelei. Lo que hace la larpa de... La larpa, tío. La larpa de Lorelei es teletransportarnos entre zonas. Vale, que está con exas entre sí. Creo que se puede ver, sí. Que está con exas entre sí, como podéis ver. Algunas no tienen nada espectacular, pero otras son muy útiles. Vale. Aquí es. Eh, ¿mola? Ah. Jeje. Pues por alguna razón... No podía coger los objetos. Vale. Aquí hay algunos objetos, un par de objetos. Y... Y... Estos enemigos son fortísimos. Y va a dar mucho cuidado con ellos. Vale. Y encontramos una minivedalla. Muy importante. Esto es más que nada lo que quería ver. Porque lo otro es un poco estúpido. Es un poquito estúpido. El musgotonte tiene un montón de defensa, como siempre. ¿Vale? Recomiendo hacer danza en la confusión. ¿Vale? Y ya está. Y... Y poco a poco... Me cago en la puta. Y poco a poco... Bueno, podemos hacer victimización. A ver si... Ah, no. Era victimización. Ah, no. Era antes de dormir. El de dormir. Vale, vale. Voy a bajar un montón la... La defensa. Bien. Vale. Ah, perfecto. Que he atacado. Vale. Es cortos sueños. Confusos. Ya no está... ¿Está confuso? No lo está confuso. Joder. Creí que ya no estaba confuso. Ah, que ataca también. Pero tío, ¿qué le pasa? El puto juego. Hoy quiere ver el mundo arder. Era juego. Vale. Ataca la mortal. No tengo PM, por supuesto. Yo te voy a atar. Vale. Ataco y neo. Bien de vida, tú. En la puta ataca y neo. Vale, cortas sueños. Ahora sí. Oye. Se me ha ido, oído antes. Vale. Y hay otros como las roquitas estas de mierda y... Y los bloques. También podemos... Los petróleos son enormes en este juego. Otra vez, otros bichos que son gigantes. Muy bien. Luego os digo, estos enemigos realmente fiel de oro a tomar por culo. Y ya pensáis en otra cosa. Porque si tenéis dinero y tenéis esta habilidad, es la mejor habilidad de ser mando en diferencia. Remedio curativo. Anda. No tenía ni idea de que prendían esta habilidad. Hola, señor. Vale. Otra vez fiel de oro. Está tan roto que me suda la polla. Está tan roto que me suda la polla, tío. Para eso estaba utilizando Servando. Y para eso se utiliza Servando. Porque es una bestia. Es una bestia del dinero. Del derroche. Del amor. Vale. No sé. Vale. Hay algunos objetos por aquí. Entremetidos en las aguas. Invitad. Uh, qué despejo. Puedo observar, venir y ver lo sexy que soy. Vale. Otra cosa. Pues ya hemos cogido estos. Vale. Pues la historia es. Vamos a continuar la aventura. Tenemos que ir a Gondoliamar. Para que hemos conseguido este par de objetos. Vale. Y ahora sí, iremos a una zona bastante importante. En el juego. Que nos va a permitir realizar bastantes, bastantes cosas. Vale. Vale. Pues eso. No, quiero desembarcar aquí. Gracias. Oh, un grupo de enemigos. Qué pena que no pueda matarlos de enseguida. Espera. Mira, algo que miente yo que sé. Ah, ah. Sí que puedo. Ya me voy. Ah, qué bonito que es esto. Eso sí. He gastado como 5.000 monedas en un rato. Pero vamos que sí es worth, hermano. Esto es ODB. Mientras tengáis dinero. Os va a salvar el culo que flipáis. Bueno. Aquí es la zona principal donde tenemos que ir. Y podemos ir a otra zona más. Vale. Pero eso lo vamos a dejar seguramente para el siguiente vídeo. Porque esto. Hola. Bienvenidos al fondo de los mares. ¿Hacías ir con los humanos? No visitaban estos bares. Avisad si queréis volver a vuestro hogar. Invocar a la burbuja. Ah, vale. Thank you. Muy bien. Oh, shit. La rama iris frilla. Vale. Hostia. Tenía un montón de objetos por aquí. ¡Oh, iba! ¡Qué guapo el salto! Está guay. Está bueno. Está rico. Muy bien. Haga mística. Y cuatro objetos de mierda. Pues este sitio. ¿De acuerdo? Es el mundo de las hileras. Está guapísimo. Como veis. La, 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 la. El mundo de los mermaiders. El mundo de las hileras. Oh, shit. Hostia. 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 ¡Pues ya ves, broda! ¡Es posible que se abran de la abuela de los flores del Ove! Hay algo de lo que hay, pero... ¡Mirá a la moneda de la abuela de los freres del Ove! Los peces que son medio humanos, sí. ¡Te va a zampar de un bocado! Me has pillado, señorita. Casi me come el tiburón. En 240 años de vida, jamás había hablado con un humano. Debéis ser los invitados que habla la reina marina. Si podéis respirar bajo el agua, es gracias a la magia de su majestad. Ah, ¿qué es por su majestad? Hostia. Vaya crack. Esto no podemos hablar con ellos, ¿vale? Pero sí con estos. Pero bueno, por ejemplo, el tiburoncito este no entiende. No nos entiende. Este sí. Por lo tanto no podemos comprar buen equipamiento porque aquí hay un equipamiento bestial que podemos conseguir luego. Muy bien. Aquí hay algunos objetos que podéis comprar. A dotarías, ¿vale? Vamos a ver si podemos vender algo rico. A ver. Peto de plata. No me lo he equipado, pero parece que no vale para nada. Vaya putada. El traje de conejito aún está ahí. Creo que no hice lo del traje de conejito, la misión. Bueno, lo haremos ahora. No es nada en otro mundo. Vale. Vale. El oro compacto está de mierda también. El tridente también fuera aquí. Vale. Guantes de magnate, ¿no? Por favor. No. Vale. Y... Y... Y si no, pues... Intentaré realizar un... Realizar el truco este de los... De los tatuajes de tipo duro. Tipo durum. Vale. Antes que nada, vamos detrás del castillo, ¿vale? Y vamos a encontrar un cofre, ¿vale? Con una mini medalla. Muy bien. Vale. Joder, vaya pez más... Feo, loco. Pobrecillo. Le darán por todas las partes. Vale. En fin. Vamos arriba. Y vamos a hablar con... Fucking Lorelei. ¿Es usted? ¿A quién me va a seguir? Sí. Tráeme la mano. No tiene mayor dificultad de bien. Todo listo. Me alegro. Agárrate fuerte. Ya está la reina. Ya está la reina. Laurelei. Es un monstruo. De tres metros y medio. Te esperaste. Te esperaste. Bienvenidos a la reina de la reina de Murea. ¿Qué? ¿Josha? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo que usar una pequeña magia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a hacer las pequeñas cosas en la zona. Vamos a hacer más de las pequeñas cosas. Vamos a hacer un pequeño digo, pero es lo que digo. Vamos, pero todas estas cosas y nos han probado que no se pueden dar deslust QR. ¿Esto es que es un minuto? ¿Y qué? ¿Esto es que es lo que es lo que yo. ¿Que es lo que es lo que es lo que está pasando? ¡No hay que recordar, Dios! Es lo que dice que es algo que es lo que es lo que nos sujeta. No me gusta. ¡No hay que recordar eso! ¿Que? Eso es algo que nos lleva el amor. ¿Qué? 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 El jugador de la luz verde de la luz. Me he visto... ...Lomia y Kinai. El jugador de la tierra se despliega en el bosque. El jugador de la tierra se despliega. El jugador de esta tierra es que no es lo que ellos han hecho. No es posible que lo que se haga es que no sea el primer lugar. Si van a hacer rimas a canadas en dos dos, es muy fácil. He visto que es el camino que me hace más tiempo. He visto que es el camino que hay en la vida, los seres que tienen la fuerza y el cuerpo, es tan malo. Pero si no, en la vida de los seres que están en la vida, En el mismo tiempo, la vida de la vida de la vida es como un hombre es la misma manera. Nosotros también estamos en la tierra que nos haces la tierra. Es una hermana a la historia. Se trata de la vida de la vida, la vida de la vida. Es el camino de Taiju. Y ahora, me acuerdo con el que nos hemos encontrado, es un gran gran deseo de la vida. ¡No te pierdas en la vida! ¿Puedes hacer eso? ¡Suscríbete al camino de Taiju! ¡A ver si es verdad! Nos volveremos a encontrar, pero no olvides que los caminos de la vida son intrincados, sin embargo, y que todos los caminos del árbol de la vida parten y también conducen al árbol. Perfecto, pues eso es lo que quiero yo, ir al puñetero árbol. Bajámoslo hasta el fondo. Vale, si tú lo dices. Muy bien, pues ahora vamos a hacer unas cuantas misiones que hay aquí. Esta, ¿vale? Esta misión que había aquí. Vale, hace 50 años los humanos me obsesionaban. Cuando pasaban sus barcos por encima desde abajo, lo observaba. Había ciertos barcos mercante, cierto barco mercante que alegría me traía, porque en la tripulación venía un niño cantante que formaba gran alcambía. Con sus delitos, o delitos, delitos, una lila de plata tocaba y cada día del alba del ocaso cantaba sus delitos. No se parecían a las endechas de nuestra tierra, las canciones que cantaba. Aquellas alegres melodías me exaltaban. Pero unos años antes, unos años después, dejé de oír su voz serena. Quizá ahora canta en tierra firme y abandonó la tripulación. ¡Qué pena! ¿Cómo me gustaría aquellos versos celestiales de nuevo escuchar? Podrías encontrar a los amigos y pedirte que los vuelvas a cantar. Tridente Dracos. Muy bien. Vale, está en Goldolia. Vale, te da alguna pista. Muy bien. Ahora vamos directamente a por él, ¿vale? Antes que nada vamos a hacer... Ahora puedo venir aquí, ¿no? Cuando me salga de los huevos. No me digas que no. Ah, sí, Nautica, vale. Vamos, pues vamos a Solaluru ahora. Porque aquí hay otra misión. Y vamos a realizar las dos misiones antes de continuar, ¿vale? Son dos misiones bastante importantes. Entonces, el tridente Dracos por detrás de tenemos un tridente bastante mejor. Pero, bueno, está bien tenerlo, ¿verdad? Muy bien. Pues, ahí está. Ahora se ha desbloqueado la misión que teníamos que hablar con... Con Lorelei, coño. Vamos por aquí. Vamos a la derecha. Bifurcamos del centro. Y ahí está el hombre. Tenemos que bajar, ¿no? Tío, que no puedo bajar por aquí. Me parece un insulto a la inteligencia, tío. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí está el hombre. Y nos dice... ¿Dónde se ha metido, colega? Si no lo encuentro, tarde o temprano la gente sabrá que soy. Eres tú, lo siento, amigo. Estoy ocupado ahora. No tengo tiempo para darle la lengua. Un momento, tú viajas por todo el mundo, ¿no? A lo mejor puedes ayudar. Sé que no viene a cuento, pero te puedo pedir que busques una cosa. Te lo convenceré. Brujo. Nos da. Muchas gracias, agricultural grano. Necesito recuperar mi amuleto. Es una figura de madera en forma de diosa loma. La llevo encima siempre que salgo a pescar, pero se me había perdido. Habrá sido el último viaje. Salí con ella rumbo a aquella isla desierta, al norte de aquí. Vale. La voy a ir allá y traérmela. Es la misma... Es la misma... Sí, es la misma isla que hemos visitado anteriormente. De los nimbos... reyes limo todo eso que casi me parten por la mitad podéis ir y eso ir de chill y ahí lo tenéis vale pues un segundito vamos otra vez por si acaso y si os lo enseño y también os enseño dónde está ese objeto ese aclamado objeto la 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 y debe estar ahí vale yo siempre son los mismos que no puedo huir de enemigos que sé que puedo matar de un golpe me fascina y me cabreo a ver vale dentro de poco no podré curarme se me ha olvidado se me ha olvidado hacerme la siesta y no me he curado los pm vale dio a los objetos te puede tener de poder tener alguno a perfecto qué guapo no tengo objetos para para evitar monstruos así que voy a meter por lo menos una nueva batalla por lo menos ahí está y son los mismos amigos de siempre es que además lo hacen para joder hacen los ataques más bestias tío es como la lla de de pokemon al final del juego que al final todos saben luchar de puta madre en pokemon gracias qué rico y habrá un objeto brillante a la derecha del mapa vale justamente en la costa y ahí está el objeto imagen tallada vale ya hemos hecho este pues vamos a volver vale eso la blue y nos da brujo brujo es una muy buena muy buen accesorio que permite al atacante mágico realizar algo más ataques críticos mágicos por lo tanto yo se lo pondría a verónica o a rob o si estáis usando que no creo al héroe en magia pues también se lo podéis poner al héroe pero vamos es una soplapollez de tan bastante grande vale aquí está el monseñor hola si mi querida lora es vuelto deje de partir tengo miedo y estoy triste vale muy bien lo que he dicho antes pero la figura fue un regalo de mi madre es un cobarde tiene la misma sonrisa cuando el mar se encrespa y pienso que no voy a sobrevivir miro la cara de lano y me da fuerzas para seguir vale toma quiero regalarte esto me da brujo y ya está perfecto chicos santa devoción hecha vale y ahora vamos a a gondolia vale y ya os digo que este puto niño en si que había un niño es un asco encontrarle si no sabéis exactamente donde está es horrible por lo tanto vamos directos vale vamos directos y y os ahorro por lo menos 15 o 20 minutos de hablar con toda la peñita vale porque además está al final de todo el mapa y es un escándalo vale y eso los guerreros de de eliodor están pasando de mi que flipas ya hola señor has que estaba furioso ah soy yo soy el engendro oscuro me ha mirado la cara sabe perfectamente como soy lo sabe todo eliodor lo sabe todos los reinos y aún así el engendro oscuro anda suelto cuidado vale jojo pues vamos a hablar con esta persona no lo parece pero cuando yo era bambino tenía una voz y ángelo y piccolo ángelo me llamaban y el capitano del barco más grande de gondolia me llevaba a porto para que le cantasen los marineros he viajado por todo el mundo es molto divertente hasta las criaturas marinas venían a escucharme cantare una vez vi la cara una sirena joder pues fíjate jojo disierto esa sirena que veía hace tantos años sono molto felice que la recuerde sono felice me gustaría mucho a cantare para ella pero ahora sono un viejo la mia voz no era lo que era pero tu regaza fuerte y sano si por eso por eso se cantar estoy fuerte y sano ¿no? he querido cenar en el concurso adios pastelería me dijo octagonia con mi humilde mercancía mi destino es octagonia pasando por tristendam te escribí una carta de amor cuando vuelva al hogar de ti me despido hasta que juntos volvamos a estar como me duele apartarme de ti no gondolia dejar jojo cuanto hacía que no cantaba esta canchone ahora te toca a ti a viajatore la sirena se desplome vale gracias vale pues una vez esto simplemente ir a náutica y entregar el objeto entregar el objeto rico rico bueno llevamos 32 minutos es que joder no se pasa el tiempo jugando este juego de mierda es de machado de machado divertiente como decía el pavo este vale posiblemente hablamos con ella le cantamos la canción de Kuna Saxe con nuestra voz Saxe que no tenemos y una cosa menos ¿verdad? si joder otra vez me queda fuera esa canción sigue que tanto amada parece que fue ayer cuando esos alegres acordes suyos escuchaba ahora es un viejo canoso que acordes son vuestras vidas es curioso llena esta música de pasión porque sabéis que la vida es un cortodón podrás sentir esa pasión gracias a ti sin parangón te ruego que aceptes esto vale tridente de dracos pues ya tenemos otra lanza de mierda que tenemos una mucho mejor vale y si que es verdad que tenemos una mucho mejor quedase ahí vale yendo aquí con jade vale tridente de dracos baja muchísimo el ataque 25 puntos seduce a la familia al atacar vale no está mal no está mal si fuéramos imbéciles porque si que está mal vale pues a la cala del olvido y ahora tenemos que transportarnos a otra otro otro vertiente de estos de teletransporte entre mares alright nos vamos y nada realmente como llevamos un puto huevardo de tiempo ya llegaremos a cierto punto jajajaja y continuaremos el siguiente capítulo vamos a ver si podemos obtener otro orbe ya tenemos tres nos faltan otros tres voy a hacer danza a la confusión por por me hace daño me hace daño que 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 me matéis por dentro tantas veces vale ojo es que limo marino es una mierda tío ¿dónde está la puta explosión tío aquí el siguiente capítulo bueno como tenemos que conseguir ahora unos cuantos objetos para alquimizar realmente me esperaré y los alquimizaré todos juntos una cosa que esté bien hermanos entre estos mobs de mierda los mato enseguida y ya está los mato enseguida y ya está bro ahí ya fuimos vale vamos por aquí además de esa islita no podemos hacer nada por ahora y esta es la zona para continuar vamos a necesitar la larpa de Lorley 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 y vamos a ir aquí corte celu es el más cerrado champs campos champs es campos en francés champs ah campos salvajes vale vale aquí hay un montón de enemigos nuevos vale que no son muy fuertes vale pero como como estoy estoy todo reventado ah vale mira sabéis lo que es fiebre del oro parece trampa pero lo es muy bien estos enemigos son bastante bastante flojetes realmente por lo tanto ah mira esto es lo que quería ver aquí bueno estos estos bichos ya hemos luchado contra ellos pueden aparecer un bicho raro que es una especie de conejo pues completamente completamente de oro vale es muy importante porque ese conejo da un objeto muy importante que es su cola es un accesorio buenísimo que aumenta muchísimo los drops de los enemigos pero bueno yo os enseñaré un truco para conseguirlos vosotros tranquilos vale por aquí por aquí si hemos luchado contra ellos hay un objeto que podemos coger pero necesitamos a uno motillo para ir vale pero antes que nada eso lo haremos en siguientes capítulos vamos a una zona muy especial vale que es la escuela de las men en medallas está justamente por aquí hemos llegado 40 minutos vamos a ir dejándolo por aquí y en el siguiente capítulo reventamos la academia de las medallas que es esto vale porque tenemos que hacer un montón de misiones y un montón de cosas aquí dentro y aquí hay objetos increíbles y cosas increíbles que hacer que guapo es como una academia de que es que solo solo mujeres ¿no? mira vaya mierda bueno ya empezamos al final lo de cantar hoy va a ser va a ser bastante bastante repetitivo mira bien jefe que pequeñito que es que pequeñito viviendo en el colegio y sensación coger en los jardines con las compañeras cantar están cantando es un coro yo de verdad tío si claro voy a decir ese nombre la academia es un coro yo de verdad tío poder poner yo que sé academia mini medalla y ya está la academia de le mini medalla y ya está tío si queréis hacerlo en frank chute tío ¡Adiós, hoy, una vez más. ¡Adiós, amigas! ¡Adiós! ¡Adiós, amigas! ¡Adiós, amigas! Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y como digo, en el siguiente capítulo es cuando haremos absolutamente todas las mini merayas, vamos a conseguir objetos buenísimos, así que espero que os haya gustado la like, favoritos, suscribiros y nos vemos en los siguientes capítulos aquí con todos vosotros. Vamos a ver. En Dragon costa 11, costa un pasado perdido, edición definitiva. Hasta luego.